¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta vuestra casa desde los platos de Vegavisión. Hoy hemos alterado el orden de los factores, pero no así alterará el producto de información, comunicación, formación y entretenimiento, que es parte de nuestro cometido y el acompañamiento, por supuesto. No tenemos médico de cabecera, médico del cuerpo, porque el doctor Ildefonso Calderón hoy no abre nuestro programa, pero nos vamos a quedar con Medicinas del Alma. Exacto. Con Medicinas del Alma, que son los libros. Y si este programa hace algo, exactamente es contarle a ustedes historias. Historias de todos los tiempos, cosas que van a pasar, cosas que están pasando y cosas que pasaron. Pío Jusué Barreda tiene una historia fascinante, que solo un hombre con la paciencia y la maestría de Manolo Bartolomé ha sido capaz de sacar esa, como lo ha subtitulado, la gloria oculta. Como tantas veces ocurre en la vida, a toro pasado se descubren personajes fascinantes, de los cuales ignoramos que cambian el curso de la historia. Manolo, bienvenido. Efectivamente, buenas tardes. Hay aquí tres años de hurgar, como diría Tía Josefuca, de gulusmear y por fin acaldaste la historia de Pío Jusué Barreda. Bueno, empezamos por el principio. Su apellido, Jusué, ¿qué le vincula con nosotros y cuál es la historia de este ilustre y atractivo caballero? En realidad, era en rigor legal, digamos, era Pío Jusué Fernández. La madre era Fernández. Él cogió el segundo apellido del padre, Jusué Barreda, y lo dejó así en Jusué Barreda. Pero él era Pío Jusué Fernández. La madre era de Hinojedo Fernández de la Velilla, el padre de Río Corvo. Enlazado con los Alonso Caballero y tal. Y por ahí empezó la historia de localizar a este hombre. ¿Cuándo os encontráis mutuamente? Pues nos encontramos... ¿Y cuánto y cómo? Sí, sí, sí. Con ocasión de unas conferencias que iba a dar en Santander sobre la Real Compañía Asturiana. ¿De minas? De minas. Sí, porque primero fue de carbón y después minas a secas para poder explotar esto. Bueno, preparando aquella conferencia y un estudio que hice para la revista Los Cántabros de Alutiz, pues me encontré con este hombre. Me topé, como diría don Quijote, me topé con este hombre. Relacioné el apellido Jusué con una calle que hay en Barreda, desde la gasolinera de Barreda hasta el cementerio de Barreda. Ahí es Concesa Jusué. Y hurgando en ese Concesa Jusué, que era sobrina de él, pues llegué a los inicios de este hombre. Ah, Pío. Bueno, él, entre otras muchas glorias ocultas y gracias a ti ahora sacadas a la luz en una obra magistral, torrelaveguense de pro y promotor y descubridor de nuestras minas. Exactamente, de los yacimientos y de todas las posibilidades que había de explotación de esos yacimientos cuando había dejado de ser, nunca dejó de ser abogado, sino que dejó el bufete de su padre porque a él lo que le gustaba era la minería. Era el ingeniero de minas. Estamos a mediados del siglo XIX, bueno, pues cuando es la fiebre del oro, por ejemplo, en Estados Unidos, pero aquí más baratos en Europa y en España, pues era la fiebre de los minerales. Y a este le gustó eso y fue a Madrid a hacer los recursos de ingeniero de minas. Sí, sí, sí. Ahí le llevaron por distintos destinos de España, entre ellos lo que acabas de ver de Poza de la Sal. Sí, 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 estábamos mirando. Y en el año 59, ya fue el primer director ejecutivo de la Real Compañía Asturiana de Minas. El primer director ejecutivo, es decir, el que tenía plenos poderes. Hay unos poderes que le otorga a Julio Aser, esa es la gloria visible. Ah, sí. Por contraposición, esta es la gloria oculta. Él era el hombre en la sombra. Exacto. Era el factotún en la sombra. Pero hablamos de la Real Compañía Asturiana de Minas, de ZIN, que es su implantación en Cantabria, bueno, en toda la zona de la comarca del Besaya, estamos hablando que hay ayuntamientos. Pues, afectó a Torrelavega, Torres, Reocín. Torre, Reocín. Udías. Udías. Alfo. O de Lloredo por Novales, Valdáliga, Comillas, Polanco, por la zona de Requejada, del Muelle, y una concesión que hizo el Estado también a la Real Compañía Asturiana, de las dunas, de los terrenos aledaños a la ría, y el de Suances por Hinojedo. Comillas también, claro. ¿Esto todo lo descubre este hombre? No. ¿Va prospeccionando? ¿Cuál es su historia? Él descubre en sus prospecciones los de Reocín, las de Torres-Reocín. Sí, sí, sí. Hablamos siempre de Reocín porque fue… Sí, porque es ayuntamiento. Bueno, sí, fue ya el marchamo de… Pero los dos grandes yacimientos de ZIN están en Torres, Torres Arriba, el mazo, antes de llegar a Monterrey, que enlaza con Reocín, allí estuvieron los dos grandes yacimientos, Barrendera y La Luciana. La Luciana a la gente le sonará por el reventón del dique aquel que se llevó tantas familias allí en el 60, en el año 60. Es que estamos hablando de una época, estamos hablando de abuelos y bisabuelos, de muchas personas que nos están viendo y escuchando. Míos. Mira, sin ir más lejos. Mí bisabuelos, mi bisabuelo y mis dos abuelos trabajaron en la mina. Claro, es que antes de que llegara la explosión de la industria de los años 60, antes de que llegaran las fábricas, les precedieron las minas. O sea, la gran explosión industrial que tiene la comarca del Vesalla es la minería. Fue precisamente por este hombre. Y es, claro, y se desplaza en ese momento de minería, me imagino que se desplaza muchísima gente de todos los aledaños de la comarca, de donde se ha buscándose un poco el pan, claro. Eso es, entre ellos el primer Bartolomé que llegó a la barquera. Mi bisabuelo llegó a la barquera y allí nació mi abuelo Manuel Bartolomé. ¿Por qué en la barquera? Porque era lo más cercano a la explotación inicial del zinc. Sí. Que fue Barrendera y la Luciana. Y por estar lo más cerca del Tajo, se ubicaron en un barrio de la barquera que luego el reventón del dique del año 60 se lo llevó por delante. Madre mía. Pero allí estuvieron Tomás Bartolomé Pérez. Y después Manuel Bartolomé Fernández. Tu abuelo del cual tú llevas su nombre. ¿Este vínculo familiar motiva más a la hora de encontrar esta historia? Sí, sí, sí. Porque yo he nacido muy cerca de las explotaciones, en esa zona de Barrera. Toda mi familia, mis hermanos han nacido ahí. Y claro, tengo, digamos, esa vinculación afectiva, más que afectiva, sanguínea. Sí, sí, además. Mi padre era de Rocín, mi abuelo era de La Barquera, que es Cartes, y mi bisabuelo era de Prádanos de Ojeda, que vino a trabajar en la época de Pío Jusue. Pío Jusue. Vamos a hacer, trazamos así un perfil de personalidad, hacemos un dibujo en el aire del... Tú como escritor y biógrafo hacemos un... Oye, por cierto, lo único que hay de él, es lo que has escrito tú hasta ahora. Bueno, hay algunas anotaciones de alguien, así muy de pasada, un párrafo, precisamente. La Real Compañía Asturiana, en el año 1954, hizo un libro sobre el centenario de la mina como tal, de la Real Compañía Asturiana como tal. Sí, sí, como compañía, sí. En 1853, que es cuando la concedieron, quitaron lo de carbón y dejaron solo en minas para que pudiera explotar. En ese centenario, no sé las páginas que tiene, pero bueno, son muchas que las he estado leyendo, hay solo un párrafo y en ese párrafo dos líneas dedicadas a Pío Jusue. Madre mía, qué injusto, qué injusta a veces es la historia, pero bueno, lo hemos visto siempre a lo largo de la historia de la humanidad con muchos personajes. La historia, al fin y al cabo, la hacen unos y parece que la escriben otros y según el que la escriba y dónde le coja y cómo le coja, ¿verdad? Siempre se dijo que la historia la escriben los vencedores, siempre. Sí, bueno, o los supervivientes. O los supervivientes. Claro, porque es el que queda y escribe a su modo y manera, en su gusto y forma. Vamos a trazar entonces, vamos a ver en honor a este gran torrelaveguense, vamos a hacer un perfil. Sí. Si has conseguido hacer lo que me imagino que… Bueno, una síntesis, sí. Una síntesis en cuántas páginas. Sí, hay tantas. Muy apretaduco. Con mucha documentación, ¿eh? 270, 280 y tantas. Bueno, he leído miles de documentos. Ahí está una parte ínfima. Este es un documento clave. ¿Por qué? Porque es el momento en que permiten a Ramón Pérez del Molino, que fue el hábil, el listo, el que tuvo la habilidad de ir allí a Santander a denunciar esos yacimientos a nombre suyo. Ya, esto es como la conquista del oeste. Exactamente. El que iba y decía, toma posesión de esta tierra, eso era una cosa, el que iba y la registraba. Los cimarrones primeros que llegaron al oeste, estos son los que lo pusieron a nombre. Y eso fue el origen de Ramón Pérez del Molino con Pío Jusué, como Pío Jusué, con esa dualidad que tenía de ser ingeniero de minas y director de la Real Compañía. Sí, sí. Y además que era abogado. Sí, sí, un experto en leyes. Sí, y además es que lo llevaba muy bien. Y con Ramón Pérez del Molino tuvieron muchos problemas, muchos juicios. Es que lo vemos en las películas de los pioneros del oeste y de Alaska, con las minas de oro y cómo estaban esperando a ver si uno estaba dormido, congelado, para quitarle siempre ese papelito que llevaba, que era la concesión de la mina, que llevaba colgado en una bolsuca del cuello. En el zurrón. Que se dormía con eso antes que con cualquier otra cosa. Bueno, entonces estamos ante un hombre que... Un hombre de leyes por tradición familiar. Ves generaciones anteriores a Pío Jusué, porque yo he estudiado y lo he plasmado aquí desde 1571. Madre mía. Toda la historia de los Jusué está recogida en Santander, en casa de Ramón Jusué, que es uno de los descendientes, la decimotercera generación a partir del siglo XVI. Sí, del siglo XVI, sí. Todos han tenido una tendencia a ser abogados, casi todos. Su padre era abogado, tiene tíos abogados, tiene hermanos abogados. Lo llevan en el ADN, sí. Y él, por querencia familiar o por tradición, pues se hizo bachiller en leyes, que se llamaba antes. Sí, 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 sí. Y después, previo a un examen, pues ya podían ejercer la abogacía. Y la ejerció en Torralavega con su padre, que tenía un bufete. Y entonces entró la fiebre de la milena. O sea, que tenemos el perfil de un hombre justo y tenemos el perfil también de un hombre muy trabajador, con un gran sentido del punto honor. Mucho y de la humanidad. La descripción que hace de las condiciones de salubridad que tienen en Poza de la Sal, que es por lo que lo ha incluido casi íntegramente en su informe. Poza de la Sal, Burgos, muchos de los espectadores les sonará porque es el pueblo donde nació y se crió los primeros años el doctor Félix Rodríguez de la Fuente. Minas de sal, obviamente. Minas de sal. ¿Y qué pasaba y qué encontró ahí? Bueno, pues las condiciones eran insalubles de los obreros que entraban en aquellas galerías. Las galerías, la humedad, la sal, que es muy corrosiva, etc. Y esa es una vista de Poza de la Sal. Esta es una callecita de Poza de la Sal. La minería, y también nos llega, bueno, por parte de la historia, porque es el gran boom en ese siglo XIX, sobre todo, antes de llegar al petróleo. Es el carbón, lo hemos visto, sobre todo en películas que nos llegaban británicas, de cómo esos ponis, esos pequeños niños, esos mineros irlandeses, galeses. Bueno, que lo hemos visto aquí. Bueno, claro, no se hacían películas de nosotros. Las minas de León, y tengo constancia directa de uno de los que intervenían en aquellas... Era un amigo mío, después fue amigo mío, pero era de mozo, de chiquillo. Después de salir los mineros, él tenía que ir a recoger los restos con una burra a las galerías de carbón. Sí, sí, sí. Claro, producción, aparte de las silicosis y enfermedades de tipo profesional, los pulmones, la humedad. Y los niños y las mujeres que trabajaban, yo he visto el reportaje que hay en el Centro de Interpretación del Parque Nacional de Picos de Europa, de las minas de Ándara. Sí, que también estaban en la jurisdicción de Pío. Y las minas de Áliva, que esas fueron de Blenda, que eran de la Real Compañía Asturiana. Y las fotos son de gente de entreguerras, pues durmiendo en unos barracones, abajo cero, allá arriba, en pleno macizo de picos, y cogiendo y sacando el mineral, mujeres, hombres y niños con las manos. Mujeres, mujeres escogiendo. Escogiendo con las manos y por un mendrugo, vamos, poco menos que por un mendrugo. También se hizo en... Claro, nos ha llegado lo de los demás, pero lo tenemos aquí. Sí, lo tenemos aquí. ¿Estás contento con tu obra? Estoy satisfecho. ¿Sí? ¿Estás satisfecho? Fundamentalmente, bueno, aparte de que ves la cumbre después de tres años y pico de trabajo, ¿no? Sí, es mucho. Por fin, por fin. No, es por hacer justicia a un torrelaveguense totalmente olvidado. Tú vas por Torrelavega y, salvo los que están más o menos interesados en el tema, o que se les he hablado yo de él, nadie conoce a Pío Jusue. Bueno, hay un buen motivo ahora para descubrirlo y para conocerlo. Me imagino que sus herederos de esa treceava generación están contentos, satisfechos. Hombre, estaba hablando con uno de los descendientes, Ramón, que es el Ramón Jusue, Ibn Santander, y es el que me ha aportado todos los documentos. Pues hay, pues, 8.000, 10.000 documentos. ¿Estará feliz? Totalmente feliz. ¿Se recupera un miembro de…? Vendrá el jueves conmigo a la presentación. ¿La presentación el jueves a qué hora? A las 7 de la tarde en la Cámara de Comercio de la calle Ruiz Tagle. Vale. A las 7 de la tarde, el próximo jueves, el próximo jueves, ¿qué es? ¿11? 12. 12. 12. 12 a las 7 de la tarde en la calle Ruiz Tagle. Todo el que quiera descubrir a un torre laveganse de proa, aparte de nuestra historia, que gracias a la maestría, el saber de un hombre infatigable, incansable, en la búsqueda de la verdad, todo un justiciero, Manuel Bartolomé, escritor, ha sacado a la luz. Pío Josué Barrera. Ya no será nunca más oculto, porque ahora su gloria es la nuestra. Esperemos que se le haga justicia. Nada más que eso. Nosotros hemos empezado ya en ello, ¿eh? Ya nosotros hemos puesto el primer paso. Y tú con esto, ya has puesto tu granito de arena. Eso, estos pasucos ya hemos dado. Ediciones Garcilaso, ¿dónde lo podemos comprar? Ahí, en Ediciones Garcilaso, en la calle Garcilaso, la galería que tiene Antonio Castillo, desde la Plaza de los Chones, vamos a ser clásicos, hasta el parque. Esa es la calle Garcilaso, ahí está. Vale, pues de Ediciones Garcilaso, la historia de Pío Josué, la apasionante vida, historia de Pío Josué en casi 300 páginas, que le han llevado bien, bien, bien intensos, tres años de su vida, a Manuel Bartolomé, que por lo cual se lo agradecemos todo y estamos en deuda con él. ¿Qué hay entre manos? ¿Qué es lo próximo? Bueno, del futuro no hay nada escrito. No, pero ¿qué te anda rondando? ¿Qué te anda rondando? Tengo otras, y del señor de Toñanes. Ah, nuestro amigo, nuestro amigo, el de los acantilados. Cero, el de los acantilados. O sea que vamos a por otro personaje con Enjundia. Sí, la tiene, la tiene. Es un hombre con mucha personalidad, muy culto. A veces es un hombre que no estudió más allá de la escuela. Pero es de estos... El libro de la vida. ¿Quién tiene esa facultad de abrir sus páginas y leerlo? La Universidad del Asfalto, el viajar. Es el libro de la vida. Si quieres saber, ya sabes viajar o leer. Y este ha hecho las dos cosas. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues me alegro muchísimo y nada, que me traigas tantas buenas noticias. El próximo jueves, a las 7 de la tarde, en la Cámara de Comercio. Ruiz Tagle. En la calle Ruiz Tagle. La presentación de la biografía de la vida de Pío Cusué Barreda. Muchas gracias, Manolo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Es tu casa. Gracias a vosotros.